Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás, junto a la isla se lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que queran por decir Se dormirán Junto a las manillas de un verón Y esperarán Todas las cosas que queran por vivir Y esperarán Todas las momentas de mi amor serán cumplidas Y olvidarás Y olvidarás Junto a la instancia lloraré igual que el mío ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas? ¡Por qué te vas, por qué te vas! Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas